Clamo Santo 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 Al que está Sentado en el trono Y ante el Cordero De Dios Al que está Sentado en el trono Y ante el Cordero De Dios Clamo santo Clamo santo Clamo santo A bander en las Clamo santo Clamo santo Clamo santo Clamo santo Santo Oh, santo, clamo santo al que está sentado en el trono y ante el Cordero. Al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, santo, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, clamo santo. Clamo santo, clamo santo, clamo santo. Oh, santo, clamo santo, al que está sentado en el trono y ante el Cordero de Dios. Oh, al que está sentado en el trono y ante el Cordero de Dios. Oh, santo, al que está sentado en el trono y ante el Cordero de Dios. Yo clamo santo, clamo santo. Clamo santo, clamo santo. No, 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 clamo santo. santo, 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 yo clamo santo al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios clamo al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios santo al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios santo santo, 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 s Gracias.